Arquitectura prerrománica hispana de los siglos 8 al 10 después de cristo Vamos a hablar primero de la península ibérica en el siglo octavo A partir de este siglo el sur y el oeste de la península ibérica fue ocupada paulatinamente por los musulmanes junto a los que permanecieron una minoría de cristianos del sur, los mal llamados mosárabes Luego vamos a explicar que es este término En la región central de la península ibérica donde está el valle del Duero se produjo un vacío de poder que desembocó en la repoblación de finales del siglo IX y el siglo X En Asturias, en el norte de la península, se mantuvo un último residuo del reino hispanogodo y este es el llamado reino de los Astures o reino Astur el único foco cristiano en toda la península ibérica que finalmente fue ocupada por los musulmanes Al margen de la religiosidad dominante, se mantuvo en todas las regiones una tradición arquitectónica hispanogoda de raíz clásica, cuyos ejemplos podemos ver en la compartimentación espacial a partir de un espacio principal definido por un conjunto de espacios semi-autónomos también por una simplicidad volumétrica que es muy afín a una geometría muy pura la tendencia a la petrificación marcada en soportes de herradura y otros elementos que ya vimos en su momento Las novedades pre-románicas, sobre todo en el reino Astur en esta época tanto en este reino como en el sur, en el Al-Andalus, como llamaban los musulmanes a la región ocupada por ellos en España se irá generando estas novedades que son la compartimentación a partir de espacios autónomos derivará a una organización a partir de celosías esto va a dar espacios de filtro poroso, sobre todo en la región musulmana los volúmenes se irán volviendo cada vez más complejos y se tenderá a una mayor articulación de los muros y también estas variaciones se realizarán por igual en ambos sectores con una influencia recíproca en algunas regiones con más tendencia que otras ahora nos vamos a referir al arte asturiano este es un arte elaborado en la región de Asturias entre los siglos 8 y 9 de clara tradición hispanogoda si bien con las novedades apuntadas hace un momento puede distinguirse según los reinados de los monarcas astures así los periodos se les llama Alfonsino, Ramirense, etc. como un edificio importantísimo en esta época es lo que se ha llamado la Cámara Santa de la ciudad de Oviedo que era la capital del reino Astur a mediados del siglo VIII en torno al monasterio de San Vicente se construyó esta Cámara Santa también en la construcción del monasterio que lo rodea se inicia una tradición de monasterios reales que irán construyéndose en los territorios que paulatinamente van a ir ocupando los cristianos tomándoselos a los musulmanes otro ejemplo destacado de esta primera arquitectura de los Astures es San Julián de los Prados la iglesia del primer tercio del siglo IX con una gran compartimentación espacial de tradición hispanogoda vemos las tres naves a un principio de transepto con dos cámaras adosadas y la triple cablecera en la parte trasera de la iglesia San Julián de los Prados es de una construcción muy simple no rompe demasiado con los esquemas que habíamos visto de la arquitectura de los visigodos pero sí en que es un espacio aún más compartimentado que aquellos Santa María del Naranco que es de finales del primer tercio del siglo IX es el espacio más destacado en esta época en realidad este edificio funcionó tanto como iglesia como cámara real estaba ubicada en las cercanías de Oviedo no dentro de la ciudad y se supone que era la cámara real del rey Ramiro I estos espacios de Santa María del Naranco están compartimentados a base de filtros porosos celosías y columnas que nos dan una aproximación porosa a la articulación entre un espacio y otro se caracteriza por tener dos grandes balcones hacia el exterior y estar cubierta por una bóveda de cañón un elemento nuevo en esta tradición constructiva en España Santa María del Naranjo tiene estos grandes balcones hacia el exterior donde primero se utilizaron con fines litúrgicos y después cuando pasó a ser cámara real se supone que sirvieron para funciones de la corte tienen unas columnas de orden corintio que articulan la triple arcada y una gran escalera a un lado para subir a ella otra iglesia destacada de este periodo es San Miguel de Lillo de mediados del siglo IX y vemos en la foto que es una iglesia bastante compacta muy pequeña y muy verticalizada en cuanto a su espacio interno arquitectura de repoblación con la llegada al trono asturiano del rey Alfonso III en el año 869 el reino cristiano toma la ofensiva sobre los musulmanes de Al-Andalus e inicia el proceso de colonización de las tierras baldías al sur de la cordillera cantábrica avanzando hacia el centro de la península ibérica se abre así el fenómeno de la repoblación caracterizado por la reorganización administrativa en primer lugar del valle del Duero y luego de los demás territorios que se irán conquistando esta reorganización se basó tanto en la actividad de viejos monasterios que fueron refundados como de comunidades de campesinos que se trasladaron a estas regiones en algunos casos también llegados incluso de Al-Andalus eran cristianos que vivían dentro de los musulmanes más o menos organizados ambas realidades políticas dejan su huella en la arquitectura de la época siempre siguiendo la tradición hispanogoda los edificios principales son en este caso los monasterios de repoblación el monasterio de repoblación conserva aún el esquema del cenobio hispanogodo un ejemplo de un monasterio de repoblación que todavía previve en estas fechas es Santiago de Peñalba que es de fines del siglo IX y hay que decir que en torno a este monasterio como pasó con muchos otros monasterios de repoblación se constituyó una comunidad campesina que dio pie o dio lugar más adelante al surgimiento de nuevas ciudades en Santiago de Peñalba del monasterio solo se conserva la iglesia que es una planta con doble ábside como vemos aquí y una torre sin borrio coronada por una cúpula en Santiago de Peñalba encontramos también el arco de herradura que habían desarrollado los hispanogodos siglos antes que fue adoptado por los musulmanes en el sur de la península y que aquí se emplea también con gran profusión por los arquitectos que hicieron que construyeron esta iglesia probablemente arquitectos mosárabes que eran los cristianos que vivían en los territorios musulmanes estas comunidades que surgieron alrededor de los monasterios llamadas comunidades de repoblación eran comunidades de campesinos libres en torno a los monasterios como se dijo y esto motivó el surgimiento de un espacio de reunión comunal el pórtico que era una estructura semiabierta instalada en un lateral de la iglesia de gran trascendencia en la posterior arquitectura románica un ejemplo de ello es San Miguel de Escalada terminada de construir en el año 913 que tiene este gran pórtico lateral que se fue desarrollado a partir de fines del siglo IX en este pórtico de reunión de las personas de la comunidad la distribución espacial interna se ajusta entonces como vemos aquí a la liturgia hispano-boda con la triple cabecera etcétera lo que habíamos visto en ejemplos anteriores pero la gran novedad es como dijimos ese pórtico lateral que es el punto de reunión Santa María de Leveña del año 924 de esta iglesia de una comunidad de repoblación podríamos decir que si bien la distribución espacial continúa la tradición hispano-boda el tratamiento volumétrico comienza a enriquecerse no solo por la presencia del pórtico sino también por la incorporación de elementos moldurados y una fuerte concatenación de espacios en esta foto del interior podemos ver los arcos de herradura el espacio interno entonces se organiza a partir de estos arcos basados sobre módulos repetitivos aproximándose a la concepción espacial islámica del espacio indefinido finalmente diremos que la llegada de los musulmanes no implicó el cese de la tradición arquitectónica hispano-boda al contrario ésta se mantuvo y se desarrolló tanto en el ámbito islámico como en el cristiano generando una serie de variedades en ambos sectores que no dejaron de ser intercambiadas los filtros porosos el espacio indefinido el enriquecimiento de la articulación de los muros etc la llegada del románico como estilo europeo interrumpirá esta relación fluida entre el norte y el sur de la península ibérica y esto coincidió también con la propia ruptura entre la cristiandad y el islam fruto de las cruzadas siglos más adelante Música 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 Gracias.